Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 coorden enuenas sorpresas. Tenemos por parte del Instituto de Investigación de la Danza Nacional a la maestra Cecilia Ibarra con una representación de nuestra presidenta, la maestra Isela. Buenas tardes a todos. es un orgullo a nombre del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana Asociación Civil, una asociación a nivel nacional con 51 años de trayectoria en el ámbito de la danza folclórica la investigación y la preservación, hacer entrega de este reconocimiento que por mi conducto nuestra Presidenta, la licenciada Clara Isela Alamilla Cupul, hace llegar a la compañía folclórica sinaloense. Quienes han dirigido esta hermosa compañía a lo largo de los 40 años han formado parte de esta, nuestra asociación civil. Y este reconocimiento dice lo siguiente. El Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento a compañía folclórica sinaloense por la celebración de su 40 aniversario y representar orgullosamente a Sinaloa en México y en el extranjero, bajo la dirección de la maestra Olimpia María del Rosario Chávez Arce, asociada activa de la delegación Sinaloa del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, por la Divulgación de la Danza Mexicana, firma nuestra Presidenta, licenciada Clara Isela Alamilla Cupul. Muchas gracias. Felicidades maestra. Pues muchas gracias a nuestro Instituto y muchas gracias también al Instituto de Investigación de la Danza Folclórica Mexicana. Y antes de develar esta placa, quiero pedirle que pase a este escenario por instrucciones de nuestro director a una persona que está siempre al pie de cañón con nosotros, por instrucciones de nuestro director, acompañándonos siempre, guiándonos siempre y viendo por nosotros. Quiero solicitar y también a quien nos alberga en la Escuela de Arte José Limón, maestra Claudia Podaca y la licenciada Victoria Tato, por favor, si nos hacen el favor de acompañarnos. Ella es la directora de capacitación de nuestro instituto y pues la directora de compañías artísticas que siempre está al pendiente de nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Adelante, que nos ayuden con la develación. Maestro Limpia, le ayudo con el reconocimiento. Y todos nos van a ayudar a contar a la cuenta de tres. Ya está la prensa lista para grabar este momento en la historia de Sinaloa. Muy bien. ¿Me ayudan a contar? ¿Qué tal cuentan? Y gritan. ¿Listos? A la cuenta de uno, dos, tres. Pues muchas felicidades a la compañía folclónica sinaloense por 40 años más en este quehacer artístico y de la cultura de Sinaloa. Sean todos ustedes bienvenidos. En un momento más damos las llamadas para iniciar con nuestro espectáculo Encanto y Tradición del falsete al taconazo. Muchas gracias a nuestras autoridades. Les invitamos a tomar sus asientos, por favor. Durante 40 años consecutivos, la compañía folclónica sinaloense del Instituto Sinaloense de Cultura se ha entregado con disciplina y pasión al maravilloso mundo de la danza folclónica mexicana. Su dedicación y compromiso han sido verdaderamente dignos de admirar. Cada obra invertida de su valioso tiempo de vida han sido muestra de la entrega y amor por el arte de la danza de cada uno de los integrantes que han formado las filas de esta ocupación. Desde los fundadores en el año 1983 y hasta las generaciones actuales, han sacrificado espacios de descanso y esparcimiento de su vida cotidiana, superando obstáculos, siempre dando lo mejor en cada ensayo y presentación. Realmente es un orgullo para cada uno de los que han escrito las líneas de esta historia, dejar un legado en las futuras generaciones, no sólo por su habilidad y destreza en el baile, sino también por la forma en que han llevado consigo el espíritu y la esencia de la danza folclórica sinaloense, trascendiendo incluso más allá de las fronteras mexicanas, siendo embajadores del folclore y transmitiendo la riqueza y belleza de nuestras tradiciones. Las palabras no son suficientes para expresar con gratitud a cada uno de los que han danzado en esta agrupación, pues han demostrado constancia y entrega inigualable. Su pasión se contagia y nos enseña que la danza es mucho más que movimientos coordinados. Es el lenguaje del alma y del espíritu. De esta manera han dejado una huella impurrable en la historia de la danza en Sinaloa. Sigamos bailando con alegría, llevando la danza en nuestro corazón y compartiendo las pisadas que dibujan historias. ¡Gracias! ¡Está listo, sí señor! ¡Gracias! 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 La vecina de allá enfrente tiene una panadería Nos casamos en el enfrente y agotemos este adolecimiento Es culpa tiene a mis hacia de haber nacido en el cielo Cambiaremos el huarache, con el chico abierto Sabrosos los capulines, los que se dan en tu puerta Toma sabrosos los besos que me dabas en la puerta Mi culpa tiene mis haches, de verdad, así fue Mi culpa tiene mis haches, de verdad, así fue Ahora cansados, consigue el sol de la leyra. ¡Fuera! 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 ¡Sí, señor! 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 ! ¡Sí, señor! ! ! ! ! ¡Sí, señor! ! 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 Esto es percibido por la pareja femenina como forma de cortejo cuando se muestra la habilidad y destreza en cada ejecución. Música Me he clavado en este rincón como te clavaste a mi corazón y estos te amos que como llevo son por la tristeza y son mi dolor. Música Te fuiste y no sé por qué, yo sé que me querías, tú sé que me amurabas, por si acaso puedo regresar, me voy a esperar, voy a esperar. A ver si se la saben todos juntos que se escuche el siguiente verso, ¿no? Música Y me siento como un cobarde y hasta me pongo a ver. Música Música Te fuiste y no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me amurabas, por si acaso quieres regresar, me voy a esperar, me voy a esperar. Música 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 Yo como un volante, hasta que me encontrara Yo como un volante, hasta que me encontrara Yo como un volante, hasta que me encontrara Porque el sol, me llora de corazón ¡Ahí le vamos! No comiences a besar, porque así empiezas Ya verás que son igual que las cerezas Le pides más, otros le siguen atrás Y no piensas por cambiar de la cabeza No se puede rehusar a dar un beso El ganar enamorado pierde el seso Y dice en tu amor, la niña en tu amor Bésame que tus besitos sonidos El balibar de tus labios El dulce jugo de la cereza El balibar de tus labios El dulce jugo de la cereza El balibar de tus labios El dulce jugo de la cereza Por eso son mi alegría Ay, vía mía, son mi ilusión El balibar de tus labios El olivar de tus besos, miles de amores, miles de cerveza. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. Los besos son de alegría, ay mía mía, son de ilusión. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. Los labios, el dulce jugo de la cerveza. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. El olivar de tus labios, el dulce jugo de la cerveza. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!